¡Suscríbete al canal! 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 manos hacia los muslos, ahora otra vez vamos a llevar oreja derecha hacia el hombro derecho y muy suavemente vamos a poner esa mano derecha encima de la cabeza y nada más le dejamos caer el peso de la mano a la cabeza, eso, y retiramos mano, enderezamos la cabeza, entonces te vas a sentar aquí en el piso justo enfrente del almohadón, los pies se van a poner pie con pie y vamos a tomar un cinturón, en su casa pueden utilizar dos cinturones por ejemplo que tengan de ropa o pueden utilizar un reboso o una tela que tengan, entonces vamos a colocar este cinturón adentro y vamos a ponerlo por fuera de los pies, nos aseguramos que el cinturón quede a la altura de la espalda baja, aquí podríamos poner cualquier cosa, una almohada o un ladrillo y ahora sí nos vamos a acostar hacia atrás, nuestras manos podemos colocarlas al lado del cuerpo, palmas viendo hacia arriba y para salir de la postura cuando estamos listos ya sentimos que nos pudimos relajar, que pudimos descansar, regresamos nuestros brazos hacia la parte frontal, eso, colocamos las manos en el piso y vamos a utilizar la fuerza de los brazos para levantar el torso, eso, levantamos los brazos, ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias maestra por esta mañana que nos acabas de regalar con estas pues diferentes posiciones que hay que practicar y que definitivamente hay que venir a clase. Sí, sí, pues muchas gracias, qué bueno que lo disfrutaste. Muchas gracias y seguimos aquí en De Buenas. Oigan chicos, esas actividades que me puso la maestra, de verdad háganlo, relaja muchísimo, les comentaba hace rato mientras veíamos el reportaje que esta posición donde te pones en la parte de atrás de tu espalda una almohadita y te acuestas, lo he hecho, me declaro que lo hago, que lo hago, sobre todo, si soy fan porque sí te relaja, porque acomoda mi espalda y sin duda pues a la mañana siguiente ya amanezco sin ese dolorcito de repente que tengo en la espalda, así que practiquen, es yoga de alineamiento y restaurativa. Yo creo que también han tenido por ahí algunos problemas. Sí, no, ayuda muchísimo poder estirar las articulaciones desde los pequeñitos, también en que tengan más flexibilidad y sobre todo tener buena postura al momento de dormir porque a veces usamos almohadas muy grandes en la cabeza o muy pequeñas que no son el tamaño adecuado para que la espalda tenga la posición correcta en el colchón y sí es cierto, la verdad que los ejercicios ayudan muchísimo y mejoran la estabilidad del cuerpo y de la columna vertebral. Justamente lo comentábamos mientras pasaba este reportaje porque, bueno, ustedes no están para saberlo, pero Mariana ya tuvimos una lesión hace un par de meses, coincidimos y de hecho no hicimos proyectos en televisión justamente por esa lesión que teníamos, pero hablábamos de que la columna tenía una lesión y que era bastante débil y entonces la maestra nos comentaba que si de pronto tienen esas lesiones o están en casa y todo el tiempo están parados o haciendo alguna actividad como que hacer de la casa y ya les molesta la columna, es momento de hacer una actividad como esta para fortalecer esta parte de la columna, entonces es necesario que puedan tener alguna actividad física, lejos de hacer qué hacer, que vayan a hacer alguna actividad física también. Sí, así es. Y sobre todo esta actividad del yoga donde no requieres peso, hace ratito Mariana comentaba que a veces los instructores por error pues nos cargan de peso y eso lastima más la columna. La yoga, ahí tú trabajas con tu propio peso, trabajas también la flexibilidad, trabajas diferentes músculos, pero sin arriesgarlo o sin tener un impacto constante como se puede hacer en otras actividades físicas, así que pues la yoga es una actividad que se recomienda para personas que ya tienen alguna lesión o aunque no la tengas también practicada. Bueno, pues ahí está la recomendación, nosotros vamos a seguir pues llevándoles este tipo de recomendaciones a casa para que también se inscriban, sepan de qué se trata, además tenemos un buen reportaje esta semana que viene para que tengan pendientes como recetas. Así, tenemos una receta de una bebida refrescante que va a estar también como muy rico porque está haciendo el calor. Muy necesario aparte. Sí, y está haciendo muchísimo calor si necesitas algo fresco, ¿no? Nada más. Sí, hidratarnos. Refresco, sino una bebida más natural. Además también Mariana vas a tener algo, ¿verdad? Especial para esta semana. Sí, vamos a tener algo muy especial en esta semana de los reportajes, capsulitas por ahí, este, que tienen que ver con el baile, así que los invito a que estén muy pendientes y chequen esta clase de baile que fuimos con un especialista en este, en esta disciplina y géneros de baile, así que los invitamos a que estén pendientes y pues ya nos vamos. Oigan, antes les recomendamos. Sí, claro. Recomendarles que viene un evento padrísimo, viene en el el elenco original de Guerra de Chistes, así que invito a todos nuestros televidentes que no se lo pierdan, pueden encontrar todos sus boletos en Farmacias del Ahorro en las sucursales de Licenciado Eduardo Vasconcelos número quinientos diecisiete en el barrio de Jalatlaco o en Calzada Niños Ceres número once cero dos en la colonia América Sur. O también buscarlos en Ticketmaster que es www.ticketmaster.com o al teléfono cero cincuenta cero uno cincuenta y cinco treinta nueve ochenta y cinco ochenta y cinco. Ahí pueden encontrar estos boletos para que no se pierdan este gran evento. Este evento, por supuesto, esa es la invitación, señores y señores, eso ha terminado el día de hoy. Listo, hoy acabamos, nos vamos. Tenemos más para mañana, no se despeguen de las transmisiones que tiene MVM Televisión para que sepan más de la programación. La mejor vibran esta semana, que tengan un buen inicio, siempre sonriendo, pesa todas las consecuencias. Lo mejor. Y mañana con más información, más reportaje, los esperamos aquí en su programa de buenas. ¡Hasta mañana! ¡Bye! ¡Gracias Axel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!